Vamos a ver cómo andamos, campeón. ¿Usted pelea hoy? ¿Usted pelea? Sí. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo andas? Bien. ¿Usted peleó? ¿Tomó el café con leche hoy? No. Vamos a probar el test, le vamos a hacer. Espera, después yo te cuento. Ahora voy. Pero no sé si se ve bien. No se ve bien. Vení, vení un poquito más acá. Me tenés que contestar tres preguntas. ¿Está bien? Son fáciles. En una mano, ¿cuántos dedos tenés? Pero tenés que contestar bien. ¿En una mano? En una mano. Dale, medio rápido. ¿Cuántos dedos tenés? Sí. No, no, no. No hay problema en nada. En dos manos, ¿cuántos dedos tenés? Diez. Diez. ¿Y en diez manos? En diez manos, cien. Diez. ¿Ah? Dicen cincuenta. ¿Eh? Ah, por eso la pegaste. ¿Por qué la pegaste? ¿Por qué adivinaste? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda esa mano? ¿Bien? ¿A quién de los dos le puedo hacer un reportaje? Bueno, uno por vez. Vení, vení. Esto es para ver la lucidez del boxeador. ¿La lucidez? Tres preguntas. ¿A qué él me hizo trago? ¿A otras preguntas? Tres preguntas. Nada. Nada. ¿En una mano? No, vos andás para allá. Ahora te hago vos. Tres, ahora me puedo. ¿En una mano cuántos dedos tenés? Cinco. ¿En dos manos? Diez. ¿En diez manos? No, igual no. ¿Cómo es? Igual está cien. Bueno, reportaje de test de lucidez. Sí. ¿En una mano cuántos dedos tenés? Cinco. ¿En dos manos? Bien. ¿En diez manos? ¡Ajá! Veinticinco. 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 ¿Cuánto? Veinticinco. 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 ¿Cómo anda el boxeador? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que bien. ¿Estás preparado para la pelea? Estoy preparado, sí. Muy bien. A pesar que me tomé una birrita ayer, pero obvio. Oh, eso es peligroso. Sí, sí. Pero no sabía que iba a pelear por eso. Tres preguntas. Me tiene que contestar bien las tres preguntas. Son fáciles. Claro. ¿En una mano cuántos dedos hay? En una mano cinco. ¿En dos manos? Diez. ¿Y en diez manos? ¡Oh! ¡Mil! 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 ¡Cien! Seguimos con el test. Le hago tres preguntas. Me tiene que contestar medio rápido y ya me tiene que contestar. Son sencillas. ¿Está bien? En una mano ¿cuántos dedos tengo? Cinco. ¿En dos manos? Diez. ¿Y en diez manos? ¡Ay, me mató! ¿En diez manos? ¡No cagos! ¿Diez manos? Cien. ¡Ahí estoy! Sigo con las preguntas. Bueno. Son tres preguntas y sencillas. Me tenés que contestar medianamente rápido. Bueno. En una mano ¿cuántos dedos tenés? Cinco. ¿En dos manos? Diez. ¿En diez manos? ¿Y por diez cien? Cien. ¿En diez manos cuántos? ¿En diez manos cuántos? Veinte. Seguimos con las preguntas. En una mano ¿cuántos dedos tenés? Cinco. Cinco. ¿En dos manos? Diez. ¿Y en diez manos? Veinte. En diez manos. En diez manos. Ah, en diez manos. Eh... Cien. Cien. ¿Otra vez? ¿En diez manos? En diez manos... Eh... Perdón. Cincuenta. No te pongas mal. Son varios. Ya estoy filmando, yo igual corto o lo que sea. Te hago tres preguntas sencillas. Esto es para ver la velocidad de la reacción de los boxeadores y del árbitro. En una mano ¿cuántos dedos tenés? En una mano. En una mano. Cinco. ¿En dos manos? Diez. ¿En diez manos? Diez manos. Sí. Cien. Cien. En diez manos. Diez por diez. En una mano tenés cinco. ¿Y en diez manos? Cincuenta.